Soy el mismo, como antes, enemigo declarado de la realidad existente, solo con esta diferencia, que he cesado de ser teórico, que he vencido al fin en mi la metafísica y la filosofía, y que me he arrojado enteramente con toda mi alma en el mundo práctico, el mundo del hecho real. Créeme, la vida es bella. Ahora tengo pleno derecho a decir eso, porque he cesado hace mucho de mirarla a través de las construcciones teóricas y a no conocerla más que en fantasía, porque he experimentado efectivamente muchas de sus amarguras, he sufrido mucho y he caído a menudo en la desesperación. Yo amo, amo apasionadamente. No sé si puedo ser amado como yo quisiera serlo, pero no desespero. Sé al menos que se tiene mucha simpatía hacia mí. Debo y quiero merecer el amor de aquella a quien ame, amándola religiosamente, es decir, activamente. Ella está sometida a la más terrible y a la más infame esclavitud, y debo liberarla, combatiendo a sus opresores y encendiendo en su corazón el sentimiento de su propia dignidad, suscitando en ella el amor y la necesidad de libertad, los instintos de la rebeldía y de la independencia, recordándole el sentimiento de su fuerza y de sus derechos. Amar es querer la libertad, la completa independencia de otro. El primer acto verdadero de amor es la emancipación completa del objeto que se ama. No se puede amar verdaderamente más que a un ser perfectamente libre, independiente, no solo de los demás, sino aún y sobre todo, de aquel de quien se es amado y a quien se ama. He ahí mi profesión de fe política, social y religiosa. He ahí el sentido íntimo, no solo de mis actos y de mis tendencias políticas, sino también, en tanto que puedo, el de mi existencia particular e individual. Porque el tiempo en que podrían ser separados esos dos géneros de acción está muy lejos de nosotros. Ahora el ser humano quiere la libertad, en todas las acepciones y en todas las aplicaciones de esa palabra, o bien no la quiere de ningún modo. Querer la dependencia de aquel a quien se ama es amar a una cosa y no a un ser humano. Porque no se distingue el ser humano de la cosa más que por la libertad. Y si el amor implicase también la dependencia, sería más peligroso y lo más infame del mundo. Porque sería entonces una fuente inagotable de esclavitud y de embrutecimiento para la humanidad. Todo lo que emancipa a los seres humanos, todo lo que, al hacerlos volver a sí mismos, suscita en ellos el principio de su vida propia, de su actividad original y realmente independiente, todo lo que les da fuerza para ser ellos mismos es verdad. Todo el resto es falso, diverticida, absurdo. Emancipar al ser humano, he ahí la única influencia legítima y bienhechora. Abajo todos los dogmas religiosos y filosóficos, no son más que mentiras. La verdad no es una teoría, sino un hecho. La vida misma es la comunidad de personas libres e independientes. Es la santa unidad del amor que brota de las profundidades misteriosas e infinitas de la libertad individual. Si me encierran, ven a verme un vis-a-vis. Caís preso dentro de mí, dentro muy dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día. ¿Dónde queda alguna flor? ¿Dónde no haya policía? Si me encierran, ven a verme un vis-a-vis. Caís preso dentro de mí, dentro muy dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día. ¿Dónde queda alguna flor? ¿Dónde no haya policía? Si me encierran, ven a verme un vis-a-vis. Caís preso dentro de mí, dentro muy dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día. ¿Dónde queda alguna flor? ¿Dónde no haya policía? Si me encierran, ven a verme un vis-a-vis. Caís preso dentro de mí, dentro muy dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día. ¿Dónde queda alguna flor? ¿Dónde no haya policía? Caís preso dentro de mí, dentro muy dentro de mí. ¿Dónde no haya policía? ¿Dónde queda alguna flor?